¿Cómo has visto el partido de la caseta? Creo que lo conseguimos en muchas fases del juego, aunque ellos fueran los poseedores del balón. Con un trabajo defensivo de contundencia y las ocasiones que tuvimos que supimos aprovecharla, creo que saquemos el partido adelante. ¿Te ha sorprendido Las Palmas? ¿Era este el equipo que esperabas? ¿La táctica la has tenido que variar? No, hombre, a ver, cualquiera que haya visto a Las Palmas de aquí para atrás, es el equipo este el que tiene, con chicos jóvenes, con mucha valía, con mucho potencial físico, mucha movilidad en cualquier parte del campo, que eso no es fácil nunca de defender. Y a mí me gustó, a mí Las Palmas de hoy me gustó en el plano ofensivo, pero insisto que creo que el equipo hoy, por lo menos por parte de nosotros, hizo un muy buen trabajo defensivo, y aprovechando las ocasiones que tuvimos, pues saquemos el partido. Suerte. Gracias.